¡Suscríbete al canal! ¿O el olor del mar? Ahora es tiempo de hacer que tu viaje valga la pena. Has elegido un camino. Un camino donde la naturaleza es el anfitrión. Y el agua es tu guía. Abre tus sentidos y descubre la fragilidad y evolución de la vida a través de los caminos de la naturaleza creadora de esta maravilla. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo? Por primera vez. Es tiempo de experimentar cosas nuevas. Descubre el corazón del paraíso en un lugar único. Vive el mundo maya. Siéntete libre. Donde los grandes vuelven a ser niños y los niños disfrutan a lo grande. La vida es ahora. Es tiempo de convivir con ellos. Levántate y abraza lo que tienes ante tus ojos. Deja que tus emociones te guíen en esta maravilla natural. Saborea la vida. Disfruta el momento. Y siente que vivo nuevamente. ¿Ahora lo recuerdas? Shel Ha. Life is now. Ahora tú. Chau. ¡Gracias a todos. ¡Gracias a todos! Gracias.